Tiempo solo existe para los que están Deben ser cuatrocientos años los que se van Las manos son de ciegas, de planchar un plan Sueño por escapar de este perejero Y el mar solo lo viene aquí a la eternidad La encontraron, dormida en un bar La encontraron, perdida en cualquier plaza La encontraron, dormida en un bar Mejor, volando lejos, volando lejos Pasó al pensamiento la agonía de pensar Pensar en tantos valses que pude bailar Donde estirte una culpa por soñar tan mal Con príncipes que no tendieran nada Sueño por escapar de este perejero Y adentro su persona por no saber gritar La encontraron, dormida en una dama La encontraron, perdida en cualquier plaza La encontraron, dormida en un bar La encontraron, dormida en un bar Por aslo lejos Tengo el presentimiento de alguna verdad La encontraron, dormida en un bar La encontraron, dormida en un bar Perdida en un bar La princesa se fue, su sonrisa mostró, el cuerpo un poco mustio de todo y tanto el amor. La encontraron, dormida en una rama, la encontraron, perdida en cualquier plaza, la encontraron, dormida y con el alma en el bosque. Volando lejos. Gracias. 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 Gracias.